Y ahora sí, vamos a conocer cuál es la mejor ciudad del mundo para vivir. A ver si se les ocurre. Bueno, la ciudad es Viena, la capital de Austria. Vamos para allá. Imperial, tradicional, intensamente bella, rica en historia y arte, Viena es la ciudad elegida como la mejor entre todas las ciudades del mundo. Capital de Austria, esta ciudad, es una de las más antiguas capitales de Europa y es por eso que cuenta con un impresionante patrimonio artístico y arquitectónico. Caminar por sus calles es una experiencia única, ya que con tan solo hacer unos pasos podés llegar a un palacio al lado del otro. Viena concentra todos los factores que fuimos recorriendo en las otras ciudades de este programa especial. Vivir en esta ciudad es disfrutar de un gran nivel de calidad de vida, seguridad, una economía fuerte y estable, como también una gran riqueza cultural que se refleja en sus museos y galerías de arte, por ejemplo. Hablando de arte, una de las exhibiciones más emblemáticas e imponentes es la del artista Gustav Klimt en el Palacio Belvedere. Tómense unos segundos para ver la belleza de este lugar. Este increíble palacio de estilo barroco se hizo en el año 1714 y tiene salas inolvidables como la Sala de Mármol y la Sala de Oro. Pero sin dudas el protagonismo indiscutido de este lugar es el que para mí es uno de los cuadros más lindos, El Beso de Klimt. Envuelta en el marco del río Danubio, Viena es deslumbrante y se entiende porque es considerada la mejor de las ciudades para vivir.